Hola culeros. Primero déjenme presentarme, mi nombre es, bueno que les importa, lo que les tiene que importar es que hoy he venido a hablarles acerca de esta mamada del pilet, si escucharon bien, el pilet. El pilet, como muchos lo llaman, programa para idiotas levemente estafados del tecnológico. Pero que mierda es esa, solo con oír el término no queda duda de que es otra ingeniosa maniobra de la universidad y colegios salesianos para estafar, burlar y sacarle a los estudiantes todo el dinero que con mucho esfuerzo los padres logran hacer trabajando como negros en el canal de Panamá. Voy a describirles el programa brevemente sin tanta pendejada, tampoco voy a leerles el folleto, porque me limpie el culo con él, cuando me entera de que era parte de mis periféricos, XD. Esa maravillosa idea como dicen los malparidos que la promueven, y que no es más que mierda endulzada, prometen, describiendo un exitoso futuro laboral, una vez alcanzado los estudios del técnico. Pero que mierda, el único éxito que se logra es un cubículo de uno por un metro y medio en un call center atendiendo a gringos que no saben que la computadora se enciende al apretar un botón. O si no, con las equivalencias que se logran, prometen un gran avance para continuar los estudios de ingeniería, y la realidad es que apenas nos dan la mitad de todo el esfuerzo hecho a lo largo de todo el bachillerato. En resumen, la idea principal es que en el bachillerato técnico se empiecen los estudios técnicos universitarios desde el tercer año y haciendo un cuarto ya eres técnico de la universidad. Pero dicho de una manera real, llevar materias de la universidad durante el bachillerato de tal manera que el estudiante pague grandes sumas de dinero y pierda todos sus fines de semana por estar metido en un congelador. Una vez ya metidos en ese agujero negro no hay regreso atrás, al principio te sientes la mera montaria por estar llevando materias de la universidad y por recibir clases de catedráticos recios, pero lo que nadie sabe es que los de pilet son los que menos vida social tienen y los que más cogidos van en las notas. Y hablando de materias no se nos puede olvidar que para poder salir graduado como técnico en dos años no podemos obviar que hay que llevar de seis a siete materias por ciclo, y para los que saben lo duro que es llevar por lo menos cuatro materias, a nadie en su sano juicio se le ocurre meterle a los estudiantes siete materias. Aunque gracias a algunos docentes, al inscribir seis materias, te regalaron a ya que es trámite xd. Pero igual, debes de pasar todas las materias si no no te puedes graduar, así es no te puedes graduar y si al menos tuviéramos un poco más de ayuda con los trámites para recuperarlas fuera otra la historia, pero el encargado se la pasa cantando salsa en algún lugar del caribe. Bueno otro de los aspectos del pilet, como no lo va a ser, la pasta, pues claro que es esta. Todo en el mundo se mueve gracias al dinero, los autos, las voluntades, las putas, etc, etc. Bien acá la idea fue seguir ganando más dinero sin gastar demasiado, vaya buen negocio, casi como la venta de droga xd xd xd. Ya que bueno, si bien manteníamos la cuota anterior los demás gastos eran iguales a los de la U, como matricular cada ciclo y además de los malditos periféricos, ¿para qué coño usaban los periféricos? Nunca los vimos en acción, nunca había papel decente en el baño, y el jabón de estos tenía una proporción de 256.412 partes de agua por una media parte de jabón, juas juas juas. Con todos estos gastos hasta Bruno Díaz tiene que poner a trabajar horas extras a Batman. Y luego de sufrir tanto bien en los gastos de graduación, ¿para qué putas piden gastos de graduación, no es suficiente con todas las demás cosas que nos cobran? Pero claro si la respuesta es que en la vida todo se trata de hacer negocio. Tanto dinero para una ceremonia donde la gente se duerme y en que el cuero que dice que eres técnico sea de cuero de animal muerto común y corriente, por tanto dinero se esperaba que fuera un cuero milenario que había fabricado Don Bosco pero veo que las decepciones están a la vuelta de la esquina. Cuando por fin salimos de Pilet, que alivio, por fin vamos a entrar de lleno al mundo de la universidad estudiando ingeniería, que recios y palomas nos sentimos y solo para toparnos una vez más con los demonios del pasado. Y es que hay que ser sincero, que los que hicimos Pilet hasta el final lo llevamos grabado con fuego en la frente, lo tenemos en el olor que grita fragancia Pilet, solo para pobres hijos de la gran. Luego de tanto tiempo de ver puro garrote, al fin creemos que llegaremos al paraíso. Pero con que nos topamos. Que las tías buenas solo están en diseño gráfico o en carreras donde se necesita el coeficiente intelectual de una cucaracha muerta y que cuando vemos a las de ingeniería nos encontramos con esto. Y ni hablar de los compañeros. Parece que después de todo, esto se trataba de una conspiración, como la de Roswell, o los expedientes secretos X que cuando al fin parece que ha llegado a una solución del enigma aparece el gobierno y les quita toda la investigación y tienen que volver a empezar, juas juas, ya me salí del tema, regresemos a lo que nos interesa. En fin luego de lavarnos el cerebro y de soltarnos al mundo real nos siguen vigilando para ver cómo es nuestra vida con el estigma de haber sido Pilet, al estilo de Big Brother observan todos nuestros movimientos, solo falta que cuando busquemos trabajo también sepan que fuimos Pilet, que nuestros vástagos nos pregunten que es Pilet y que cuando les contemos se avergüencen de nosotros. Y según lo observado es casi seguro que eso nos perseguirá de por vida y hasta en el epitafio de la tumba dirá aquí yace quien en vida fuere un Pilet. Alegrense por él porque ya lo dejó de ser xdxd. Lo que para algunos solo significó un año más de bachillerato, los que para otros fueron cuatro bien vividos, y para algunos hasta siete años metidos allí hay cientos de historias que recordar, contar o guardar en secreto pero que nunca hay que olvidar. Como el ataque terrorista con una piedra, o cuando nadie entró a una clase y se molestó el profesor, como las muchas veces que se dijo la promo a tal lado pero Pilet no, o la vez que el bus nos llegó a recoger de último. Y muchas más. Al fin y al cabo, lo que cuenta, después de todas las desveladas, la discriminación, las pisadas de los parciales, los gastos excesivos, las validas de verga cada vez más continuas y de estar al borde de la locura cada fin de ciclo es que logramos salir con vida y con la suficiente cordura como para hacer esta reseña, que va dedicada a todos aquellos que cayeron en batalla, a los que retiran ciclo en la recta final, a los que ya no nos acompañaron en la universidad y para aquel que se quedó en su casa soplándose los huevos. xdxdxd. A todos los piletos que sudaron sangre, que se rompieron el orto haciendo y defendiendo proyectos de cátedra y que intentaron formar el carácter al estilo espartano con la ayuda de el bananero y Chuck Norris. Para ustedes. Jódanse.